Estaba tan pobre y desamparado que salí a la calle a vender mi equipo. Y obviamente hablo de mi cuerpo. Y obviamente también de mi schnitzel. ¡Auxilio! ¡Hay algún veterinario! ¡Mi oveja! ¡Se desmayó y no respira! ¡No sé qué es lo que le pasa! ¡Él! ¡Él! No es veterinario, pero se gana la vida con ovejas. ¡Oh, claro! ¡Es cierto! ¡Eso es exacto! ¡Es la verdad! ¡Por favor, sígame! ¿Ahora? ¡Sí! ¡Corra, corra, corra! ¿Qué sucede? ¡Oh, una oveja de verdad! ¿Qué? ¡Claro! Sí, ah... ¿Qué tienes? Oye, ¿te duele? Bueno, en mi opinión, experto, esta... esta oveja está muerta. ¡Qué pena! ¡A cenar, sí! ¡Se acabó la función! ¡No! ¡Está viva! ¡Por favor, debe hacer algo! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Una mano adelante y otra atrás! ¡Sí! ¡Sí! ¡La danza de la oveja! ¡Queremos vivir y bailar más! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ten, come un poco! ¡Come un poco! ¡Tú puedes! ¡Eso es! ¡Casi acabamos! ¡Te voy a ordeñar! ¡Sí! ¡Qué buena leche! ¡Te encanta! ¡Dale lechita a los bebés! ¡Muy bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso es! ¡Despierta! ¡Tengo un remedio magnífico! ¡Es una buena señal! ¡Voy de nuevo! ¡De acuerdo! ¡Astruken! ¡Ansfixion! ¡Zaken! ¡Aiden! ¡Le está ahogando! ¡No me estás jorobasquen! ¡Está viva! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Esta técnica es un éxito! ¡Sí!